Lunes 28 de agosto, condiciones en las que está el puente, vamos a empezar a lavarlo y hacerle el mantenimiento para reconstruir esta parte, que está totalmente fuera de servicio. La parte de reparar en el puente a la entrada al lado izquierdo, para que quede igual a la del costado derecho. Ya lavado el puente, pues lo que es los laterales, reponer las piedras aquí en los costados para hacerle una reparación completa y ahí entra la nueva placa huella.